Chale, ya todo nos vale Vamos siempre a lo que vamos de firmes, pero este siempre ha sido el jale Chale, ya todo nos vale No le quema a este lado porque alguno dice que cola le sale A levantarme en la mañana, mirando en la ventana Me puse en la computadora para ver con quien jalaba Haz de cuenta que salí para hacer un buen desmadre El cerebro todo sumado, tumbado, quemado, chisqueado, tostado Te quieres pasar de verga, puto, quedas enterrado Caminando solo en la calle para ver con quien me había en tu callo Ordinario, solitario, voy tranquilo por mi barrio Haré las cuentas de mi casa y contaré lo necesario Para las seis de la tarde, salgo a despisarme Me encuentro al pinche jeque, al roco para fumigarse Ay, que buena vida, con polvos y bebidas La vivimos bien de barrio, la venimos disparando La rima que nos separa, que viene destrozando Desde San Nicolás, la venimos zumbando Me pongo los mic en la cabeza por dos nueva era Esperando la night para en la noche agarrar borrachera Solo estoy en la espera de que lleguen los camaradas Solo estoy en la espera de que saquen una tirada No sale nada, agüitado en la compu, paso el rato Le tiras a la mamada, te tiramos, yo ya estos vatos Saco el encendedor en la bolsa, la mercancía Pasa el avión por mi para llevarme hasta arriba Pasa el día, llega el soner, grabando pasa el tiempo Fumando en Zipin Rec en la ventana, siento el viento Te reviento con todos los que salen de mi barrio Un draggram ya te la sabe, rap todos los días del año 24-7 a diario, que se peine la de al lado Me cae toda la banda pa' ponernos en mal estado Rap de lado a lado y clandestino pa' que veas Vale, verga la policía, que ninguno se culea La suro la chompa, voy con la pompa Le pongo dos pa' que no se me rompa Le tiro trompa, vaya a ponerle 7M y nada pa' convencerle Salí al solazo, en avionazo pa'l jale Dieron las 3 de la tarde y yo directito a los males Con carnales, de los reales, siempre criminales Nunca andamos normales, son podridos tan es fácil detectables Y en la Catarina, gastamos adrenalina Con tal de fumar, tomar rap y sudar, nos que arma amar gasolina Y usted no imagina, este fin no se termina A de no sacamos el récord, ya totalmente domina Ey heck, explícale de la cultura Que si no le pegan al trucha, en esto nadie los escucha Ey tart, grábame eso, que aquí se quede Ando con María Joana, me vale verga la sede Mi madre sabe que voy a hacer cada que salgo de casa Me acompañan el docer, el misa, el pato y el mara Venimos tumbando a Jotos, que no aguantan para Que si la cagan, la pagan cara Dos, tres locos que saben como vivimos Y que por siempre en padela le seguimos Vivo, chido, compa, toda la semana Los viernes me voy directito a la 31 a fumar marihuana Me topo al Joss, al Perico, al Juana, al Güero y al Speck Me dicen que onda, vamos a fumarnos heck Regreso el domingo, me topo al Reck y al Plebeck o al Rocco El Kid, el Black, el Joder y al Horro tope hace poco Siempre nos toparás en la plaza de los laureles Frumando en hitter, pipa o papeles En papeles La Madafaka La Madafaka Aquí despierto entre el desmadre y pa' la calle Bien crudo, rulo solo en la santa Viviendo la de vagabundo Dándole duro al puro, al cigarro puro Delicado puedo volver a casa Solo si mínimo he grabado Algo con estos vatos La Madafaka sigue activa Dándole a la mota o a la base en parques o avenidas Gastándome la vida y saliva día a día con mis perros Destino final, lo veo a lo lejos Siempre sin fin récords No ocupo dinero, solo espero y voy despierto al dar Garniceros en el ego por despedazar el track No falta quien cae a grabar Madafaka en cada canción Yo soy Soner, si el que casi vive en sin fin producción Vivimos hip hop por pasión La obsesión de hacer nuevos temas Suena, buela, peguituena La lírica que quema, que más quieres Y en el track, están los que tú más detestas Ya llegó la pandemia Haremos una rolita de estas Yeah, haremos una rolita de estas Chale, ya todo nos vale Vamos siempre a lo que vamos dividirnos Pero este siempre ha sido el jale Chale Ya a todo nos vale No le queme pa' este lado porque algunos dicen que cola le sale Chale Ya a todo nos vale Vamos siempre a lo que vamos dividirnos Pero este siempre ha sido el jale Chale, ya todo nos vale No le quede pa' este lado porque algunos dicen que cola le sale Chale, ya todo nos vale Vamos siempre a lo que vamos de firmes Pero este siempre ha sido el jale Chale, ya todo nos vale No le quede pa' este lado porque algunos dicen que cola le sale